Infinity Q50. Impresiones, sistema multimedia, Infinity InTouch. El Infinity Q50 tiene de serie dos pantallas táctiles. La superior tiene un tamaño de 8 pulgadas y su principal uso es ver el mapa del navegador. La inferior es de 7 pulgadas y se utiliza para manejar todas las funciones del sistema. Ambas pantallas reaccionan bien al tacto. El menú principal está compuesto por unos iconos de acceso directo a las principales funciones. Hay cuatro pantallas adicionales que se pueden completar con aplicaciones. Vemos el funcionamiento de alguna de ellas en un vídeo específico. En el menú configuración, el usuario puede variar ciertos parámetros, como los referentes a la pantalla. Desde aquí se regulan los niveles tanto de la superior como de la inferior. También se puede cambiar el color del mapa. El nivel de equipamiento GT Sport tiene de serie un sistema de sonido con 13 altavoces de la firma Bose. Es posible regular los sonidos graves y agudos, así como activar funciones desarrolladas por Bose para este modelo, como el AudioPilot, que aumenta el volumen en función del ruido exterior y de la velocidad. También podemos regular el sonido envolvente o seleccionar un modo en el que el sonido se centra en el conductor. En la pantalla inferior podemos visualizar información del climatizador de doble zona. No es necesario entrar a este menú para utilizar las principales funciones, ya que hay botones físicos a ambos lados de la pantalla. En la parte superior de la pantalla de menor tamaño hay cuatro accesos directos, por ejemplo, a un buscador de puntos de interés. Si pulsamos sobre el acceso Destino, aparecen más opciones para introducir una ruta, por ejemplo, buscar por un cruce o ir al centro de una ciudad. Echamos en falta el poder introducir una dirección utilizando coordenadas geográficas. En caso de existir una ruta activa, los accesos directos varían. Estos sirven ahora para cancelar la ruta, ver información de la misma o variar parámetros como los criterios usados para calcular un itinerario. El sistema permite al usuario seleccionar cuánta información desea recibir mediante las instrucciones de voz. Existen cuatro posibilidades. Para introducir una dirección en el navegador, hay que utilizar el teclado táctil de la pantalla inferior. Este puede ser de varios tipos, como por ejemplo, QWERTY. Cuando hay varios resultados coincidentes, podemos visualizar un listado. En la pantalla superior aparece la información del destino. En caso de no asignar un número de inmueble, tocando sobre la pantalla superior o utilizando el mando circular del salpicadero, hay que seleccionar un punto de la calle elegida. Antes de comenzar el guiado, el usuario puede ver una comparación de los tres tipos de rutas disponibles. Otras opciones son añadir el destino como parte de un itinerario, almacenarlo en favoritos o, en caso de ser un punto de interés, obtener más información y realizar una llamada. Si todo es correcto, hay que pulsar Empezar. La cartografía desarrollada por Navtec permite ver mapas en dos dimensiones o en perspectiva con edificios en tres dimensiones. El zoom se puede aumentar con el mando circular o directamente sobre la pantalla, realizando un movimiento con los dos dedos. Con un guiado activo, hay varias maneras de visualizar el mapa. Por ejemplo, una que indique uno a uno todos los giros u otra que muestre los datos del sistema Ecodrive Report. A pesar de que la pantalla superior se ha diseñado para ver las funciones del navegador, el usuario, gracias a unos accesos directos personalizables, puede realizar ciertas funciones, como seleccionar música, realizar una llamada o acceder a los puntos de interés. Se pueden almacenar hasta cinco perfiles Bluetooth en el sistema. Cada uno tiene un número asignado, que se puede visualizar en cualquiera de las dos pantallas. El menú principal teléfono tiene varios accesos directos, por ejemplo, a los números almacenados como favoritos o al listín de llamadas. Para buscar un contacto en la agenda hay que pulsar en el margen izquierdo o en el botón Índice y seleccionar la primera letra del contacto. La imagen se ha transmitido, pero no la dirección asignada en el teléfono. Para marcar un número hay un teclado. El sistema no muestra resultados coincidentes a medida que introducimos el número de teléfono. Tanto si se recibe una llamada como un mensaje de texto en el teléfono móvil asociado, en la pantalla superior se visualiza un aviso. En el caso de los mensajes, es posible leer el texto en cualquiera de las pantallas y reproducirlo a través de los altavoces. Para responder, se puede realizar una llamada o enviar un mensaje de texto. Estos han sido configurados por el usuario previamente. No hay posibilidad de equipar radio digital. Solo se pueden almacenar 6 emisoras de radio. Hay un listado que permite conocer las emisoras que mejor se reciben. De manera opcional, en la parte superior de la pantalla se puede visualizar una barra con accesos directos. Al reproducir un archivo de música desde una memoria USB o un disco CD, la pantalla principal es la misma. Tiene un inconveniente. El tamaño de la letra es pequeño. Para realizar una exploración del dispositivo, hay que pulsar Lista de pistas. En caso de utilizar un reproductor iPod conectado a la toma USB, en el menú principal habrá más opciones de búsqueda. Hemos utilizado un Samsung Galaxy S3 Mini para reproducir música a través de la conexión Bluetooth. La información se ha transmitido, la imagen del álbum no. Tampoco se pueden realizar exploraciones. Otra opción sería reproducir música a través de las aplicaciones móviles. Nuestra unidad de pruebas no era compatible. A través de las órdenes vocales se pueden realizar varias funciones. En la pantalla principal se muestran las diferentes opciones. Oigamos un ejemplo. Puede interrumpir los mensajes de voz y decir un comando de inmediato si pulsa el botón Hablar. También puede usar los botones del volante Subir, Bajar para seleccionar un elemento de la lista que se muestra. Diga o seleccione un comando. Llamar Loren. Llamando Loren KM77.